La ministra de Defensa, Margarita Robles, desvela que el gobierno ucraniano muestra interés en comprar carros de combate nuevos y modernos a España y otros países de la Unión Europea. Este anuncio llega unas semanas después de conocerse que finalmente nos enviaran los Leopard de Zaragoza debido a su mal estado. Nosotros estamos viviendo todas las posibilidades, pero ya le puedo decir que los Leopard que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años no es posible porque están en una situación absolutamente lamentable. La guerra en Ucrania se prevé larga, dura y cruel. Así lo auguran los expertos. Por este motivo Kiev necesita sustituir los carros que utiliza actualmente, los cuales están desfasados y fuera de los estándares de la OTAN. En cuanto a la formación de militares ucranianos en el uso de los nuevos blindados, España se ha ofrecido a entrenar a los soldados en Letonia o incluso en territorio nacional. Estas declaraciones fueron realizadas por Robles durante una visita al ALA 35 del Ejército del Aire y del Espacio, ubicada en Getafe, Madrid. Allí la ministra tuvo también la oportunidad de conocer las capacidades de la unidad, así como las operaciones actuales que está realizando. ¡Gracias!